Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú Te lo dije, José Manuel, te lo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Doctor Valladares, ¿qué hago? Si no vendemos ahora, los precios se van a desplomar Apenas nos quedan 12 minutos Subió a 320 ¿Vendo ahora? No Reacciona, José Manuel Reacciona, por Dios, vende ahora, vende Estoy esperando una señal Necesito silencio No haga ruido Estoy esperando una señal Pero, señor Valladares Si ellos salen de la reunión ahora Peña, venda, venda ahora A 395 Sí, señor, sí Vendan, vendan Vendan todo ya Vendan todo Encontré la casa Acabo de cerrar la negociación Sí, sí, sí La mía, la mejor productora del mundo De modo que tenemos un gran director Dos grandes actores Una historia impecable O sea, un equipo de lujo Mira, nuestro mayor lujo es contar contigo, Horacio Tú has sido nuestro impulso más valioso No solamente por el apoyo económico Que sin duda es lo más importante, ¿no? Sino por creer en cada uno de nosotros Bernardo tiene toda la razón La confianza que le ha dado a este equipo Ha sido increíble Pero, mire Nos ha dado a entender que el esfuerzo, bueno Ha valido la pena, ¿no? No vayan a creer que yo hago esto Porque soy un alma caritativa Así nada más No, no, no Yo me he embarcado en este proyecto Porque creo que en cada uno de ustedes Hay una gran verdad Y eso no solo lo opino yo Sino que también mis socios Opinan exactamente lo mismo Vamos a ser sinceros, Horacio Las personas que están financiando esta película No lo harían Si tú no estuvieras detrás de todo esto Porque ¿Quién se atrevería a invertir tanto dinero En un principiante desconocido como yo? Pero alguien que cree que Todo el mundo se merece una oportunidad Que cree en ti Y que apuesta a ganar Gracias, Peña Se vendieron Todas Ay, ¿Quién eres tú? Medio minuto después de que se vendió la última acción La gente de Fénix salió Y declaró la quiebra Ahora la gente piensa Que estaban detrás del movimiento de la bolsa ¿Quién eres tú? Dime quién eres tú Soy una persona a la que usted ha negado dos veces en el día de hoy, doctora Así que por favor no me niegue a la tercera No, hace unos minutos Te pude haber matado, José Manuel Yo sé que usted es una mujer capaz de matar Pero se había perdido de un gran negocio Y también de un gran espectáculo ¿Cómo lo haces? Hago silencio Hago silencio, doctora Y escucho Una señal Espero para escuchar una señal Una señal que casi nadie reconoce Como la del whisky ¿Qué tiene que ver que pidieran whisky? Absolutamente nada Pero si yo les hubiera confesado en ese momento Que no tenía ninguna razón para hacer lo que estaba haciendo Me habrían matado Todo el whisky Te hubiera matado Permiso ¿Quería verme, señor? Ah, sí Creo que el momento ha llegado Disculpe, pero no entiendo Cuando usted empezó a trabajar para mí en España Yo le dije que quería que gastara enormes cantidades de dinero Y usted me dijo Que iba a ponerme el país en mis manos ¿Recuerda? Sí, sí No supongo que lo recuerdo Ese momento está aquí Ahora La remodelación en la fiesta de bodas Porque ese va a ser su regalo Pero siete millones de bolívares en una fiesta Mi adorada Pero usted se volvió loca Usted no tiene idea del índice De miseria de infantes que andan en la calle Bueno, pero yo no tengo la culpa De estar emparentada con la crema innata De la sociedad caraquena Esas son ostentaciones burdas Dignas del más lamentable nuevo riquismo Haremos la fiesta modestamente Y con el dinero que nos sobre Haremos la remodelación del hotel Tal como estaba previsto Pues para que lo sepa Lo de la remodelación también va Porque así me lo acaba de decir mi ángel guardián Él va a convertir el Versalles en un palacio Para que vivamos nosotros Pero olvídese del hotel ¿Y de qué vamos a vivir, mi adorada? ¿Usted cree que yo voy a ser un mantenido de los valladares? Ah, no, José Clemente Lo de Cici y la emperatriz fue idea suya Y todos los libros que leímos Acuérdese Los aristócratas no trabajan Así que ahora no me venga con esos ataques De sindicalismo barato Y aunque le pese Yo no tengo la culpa de ser La suegra del hombre más importante de este país Con esas mismas palabras Me lo acaba de explicar mi ángel guardián Que José Manuel es como al rey Miras Todo lo que toca lo convierte en oro Podría dictar cátedra en cualquier parte del mundo Donde existan los business Surprise, my darling Si me das un besito Te digo qué fue lo que te trae papá No me interesa No me interesa Mátese usted misma, doctor Osvaldo Aquí tiene Esto fue la pequeñez que ganamos en la bolsa Una tontería ¿Qué pasó? No, no, no Pájate, pájate ¿Qué es esa besita? Ey, pero ¿qué pasó? Son 100 millones de bolívares ¡100 millones de bolívares! Ah, no, no, esto es increíble Primera vez en mi vida que veo Que... No, no Ey, ey Ay, caray Esto es increíble Primera vez que veo que una cantidad de dinero Agarre y llorar a una persona al mismo tiempo Tú que te crees la mujer más rica del mundo O mejor dicho Que quieres ser la mujer más rica del mundo Sí Quiero ser la mujer más rica del mundo Claro que sí Pero no aceptar la limona De un papá Noel de pacotillas como tú Eso no lo quiero Tú sabes lo que pasó hoy Tú sabes lo que pasó hoy Aquí en este banco No, no, no Que tu cuñadito, chico Se convirtió en el hombre más rico de Venezuela Y quizás el hombre más rico de Latinoamérica Y tú vienes a presentarme a mí aquí Un recibito con cien millones de bolívares ¡Estúpido! Tú sabes lo que tienes que hacer Tú lo que tienes que hacer es Es ir a rendirle pleitesía, chico A tu cuñadito Para decirte tirar unas pepitas de oro en el piso Y mira Te me vas de aquí Te me vas de aquí Que yo no creo que estoy dispuesta A soportar caricaturas a esta hora ¡Vete! Ay, pues Tú me bota a la oficina ¿Pero qué? Que tú no me lo pago al daño Y le pasó un golpecito ¡Salté! ¡Ay, caramba! ¿A qué se debe tanta felicidad? Delicioso, abuela. Lo bendiga, vamos. ¿Cómo estás? Aquel viento parece al fin soplar a nuestro favor. Es que todo está saliendo a pedir de boca, abuela. Tengo el financiamiento para el proyecto y el equipo más valioso que cualquier director podría desear. ¿Qué más puedo pedir? Es que la historia es realmente maravillosa. Si a veces yo veo los ensayos y siento que se me eriza la piel. Claro, la historia es bastante fuerte, pero es, al mismo tiempo, profunda. Y Eugenia es una maravilla. Ah, así es la cosa. ¿Sí? Es más, yo a veces veo que ella tiene una capacidad tan grande para desdoblarse, para entrar en cada uno de los personajes y olvidarse del mundo exterior, que no, es digna de un Oscar. ¿Y qué opina el director? Bueno, para serte sincero, Eugenia cada día me sorprende más. Tiene una calidad interpretativa extraordinaria y una gran facilidad para desdoblarse y transmitir lo que siente, que solamente ella lo sabe hacer. Bueno, entonces hay motivos para la euforia. Y si es así, pues, me uno a la celebración. ¿Cómo me imagino que se va a unir tu papá a saber tanta maravilla? Porque yo creo que una cosa que dé más orgullo a un hombre que el saber que su mujer y su hijo triunfan en el mismo tiempo. Sí, dígame. Santana, soy yo, José Manuel Valladares. Precisamente lo iba a llamar mañana. Ya no hace falta. Mañana mismo puede venir a recoger el dinero. Por cierto, he decidido duplicar la cantidad. Mire, señor Valladares, continuando con esta extrañísima relación, déjeme decirle que cualquier productor estaría encantado de oír algo como eso, pero ya yo hice un presupuesto y creo que con lo que acordamos al principio es suficiente. Santana, yo estoy seguro que usted siempre podrá hacer más publicidad. Tampoco me cabe la menor duda de que usted es un hombre que sabe sacar partido a las circunstancias. Y le aseguro que yo no desconfío de usted. Yo sé que es perfectamente honesto. Bueno, aprovechando esa confianza, señor Valladares, yo quería sugerirle que usted le contara la verdad a su hijo. Es que muchas veces me ha preguntado que quiénes son los locos que se arriesgan en todo esto y yo no le he dicho nada, pero... Pero que siga así, Santana. Todavía no ha llegado el momento. Todavía no. Cenando sola, mi amor. ¿Por qué no me esperaste? Tenía hambre. Joaquina, por favor, tráigale la cena al señor. Bueno, ya yo terminé. Me voy a acostar a dormir. Buen provecho. Espera un momento, no es así de fácil. Suéltala de una vez. ¿Qué te pasa conmigo, Ceci? Nada, ¿por qué? ¿Cómo que nada? No me digas que ahora te vas a dar las mismas ínfulas que se da tu familia conmigo, porque si no, cariño, agarro mis peroles y me marcho. Nunca pensé que le iba a tener que dar la razón a mi familia. La verdad es que eres de una ordinariez que abruma. Hay un momento, Ceci. ¿Cuál es el motivo de la descarga? Digo, por defensa, ¿no? La defensa es un derecho, un derecho consagrado en la Constitución, por si usted no lo sabía. ¿Qué te lo vas a estar imaginando tú? Si tu tusa cabecita no te da sino para pensar en ti mismo. ¿Tú tienes alguna idea de lo que significa mi hermano para mí? ¿Cómo crees tú que yo me puedo sentir después de todo lo que tú me dijiste? Es que lo vas a saber tú. Lo único que piensa es en mirar tu miserable ombligo. Oye, una cosa, cariño. Este miserable Maruto, ombligo, y con todo lo que lo rodea, te ha dado muchos placeres, señora Valladares. La próxima vez que me pongas una mano encima, Cecilia, te vas a arrepentir. Sí, soy un malurdo. Lo acepto, lo asumo. Ahora quiero saber si tú vas a asumir que José Manuel Valladares, el de la estirpe de los Valladares, es tan malurdo como yo. Cállate. No, no me pienso callar, Cecilia. Me vas a oír. Tu querido hermano acaba de hacer una operación financiera que catapultó su fortuna a dividendos insospechables. Sí. ¿Y sabe con qué lo hizo, cariño? Nada menos y nada más que con tus reales. Sí. Con los reales del ingenuo de tu padre. Con los reales de la santurrona de tu madre. Y con los reales de los miles de clientes que confiaron en el centenario. ¡Cóllate, miserable! ¿Sabes una cosa? ¿Cómo se le llama cuando el amo del valle comete peores delitos que un malurdo? ¿Por qué los he traído aquí hoy? Lo que en realidad nos estamos preguntando bueno, yo me estoy preguntando, ¿eh? ¿Cuál es el motivo de la celebración? No importa, España. No importa. Relájese. Déjese llevar. Eso es exactamente lo que a usted le falta para triunfar. Dejar de preguntarse la razón de todo. ¿Verdad, señores? A usted, a usted, la razón no es importante, España. Lo importante es el olfato. Uno tiene que saber cuándo comprar y cuándo vender. ¿Verdad, señores? A ver, tómese este trago. Se lo servía hace rato y no se lo ha tomado. España. Fíjese. Ellos, por ejemplo, dicen que sí aún cuando no saben la razón. Pero dicen que sí porque saben que tienen que decir que sí. No es así. Ah, caray. Mira, quien viene ahí. Ah. Caray, señor Romero. Con qué gusto verlo por aquí. Doctor Valladares, qué alegría. ¿Cómo está, Ebe? ¿Cómo está usted? Sí. Fátima. Fátima. ¿Cómo le va, caramba? ¿Cómo está usted? Usted también debe ser el menor, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Simón, el Benjamín. ¿Están celebrando algo? Bueno, más o menos. Vivimos a ver una amiga que está cantando y celebrando. Lo invitó. Bueno, la razón realmente no tiene ninguna importancia. Mire, venga acá. Venga, usted ve que se gobierna. Venga acá. Por favor, para esta adorada gente que tengo aquí una botella de champán donde se siente y todos sus gastos corren por cuenta mía. No hay de que yo alguna. Por favor, llévelos a la mejor mesa que consiga por allí. ¿Qué será lo que está pasando aquí? No hay esperanza que no llegue. Termina de llamar. Termina de llamar para que me digas por cuánto te vendes. Para que me digas con qué miseria te conformas. Y pide lo que quieras. Pide lo que te dé la gana porque yo me lo quiero jugar. Todo me lo quiero jugar. Hoy aprendí algo. Hoy aprendí algo bien importante. Aprendí lo que es desear algo. Lo que es desearlo de verdad y estar allí parado, en el filo, en el filo de la navaja tratar de conseguirlo. Y eso, eso se lo debo a usted, doctor Valladares. Porque así, así como tú quisiste saltar, saltar en la bolsa, así mismo con ese deseo, con esa pasión y con esa intensidad te quiero yo a ti. Y para lograrlo, para lograrlo, yo tengo que tener la verdad aquí en mis manos. Ya no tengo tiempo para esperar. Se acabó el plazo. Sí, se acabó el plazo. Pero mañana es otro día y tú vas a llamar, Ponte. Tú vas a llamar y me vas a poner a José Manuel Valladares en bandeja de plata. Señora. Señora. Señora Eugenia. ¿Qué pasa? Porque no se va a acostar. Ahí le va a amanecer el cuerpo hecho leña. ¿Qué hora es? Ya es pasadita la medianoche. ¿Y José Manuel? El señor José Manuel no ha llegado. Ah, qué bueno. Por lo menos si me da tiempo de vestirme y de tomarme mis pastillas para que cuando regrese me encuentre profundamente dormida. Ay, señora, pero yo cada día le entiendo menos. Tranquila, Selena. Lo importante es que cada día yo me entiendo más. Hola, doctor. Hola. Llega justo para despedirme y ya me voy. Ah, no, no, no. Usted se va a tomar un trago conmigo. Solo uno. Solo uno. Señoras y señores, por fin, el evento tan esperado por todos. Desde el Caribe para el Caribe y en este caribeño lugar le damos la bienvenida a la estrella de la noche con ustedes Las Rojitas. Las Rojitas. Su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Y tú, me importas tú y tú, y tú, y tú. Chico, pero ir a España. Yo que pensé que era raro. Raro sería que no se le acercara a semejante monumento. Y tú, y tú. Y nadie más que tú. ¿De hecho se le quiere acercar, doctor? No, doctora. Yo prefiero... tocar. Y tú, y tú. Y solamente tú. Y tú, y tú. Me importas tú. Y tú, y tú. Y nadie más que tú. Un adiós es que... Un adiós es que... Un adiós es que... Tal vez fuera mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos Al querernos para odiarnos Se paró ahí y no deja de verlo Y ella se pone nerviosa cada vez que lo mira Claro que lo conoce Entonces, ¿por qué Micaela me mentió? Si ella nunca ha sido amortera Disculpe que le interrumpa el embelezo Pero los esclavos del jefe deben trabajar José Manuel no puede manejar Yo lo voy a llevar a su casa Y tú, y a su madre Se lo manda a beber tanto Si no aguanta dos tragos seguidos Llámate al chofer ¿Cuál es cosita para que lo lleve? Mi amor, ese rechazo de odontología No te preocupes No vamos a tardar mucho tiempo Vamos Vamos aquí al carro Y a él con el vigilante Y nos regresamos para que sigas Contemplando a tu negrita En la rueda de ayer La bolsa de valores fue testigo De la jugada de niebla Esto debe ser a lo que se refería a ver No puede ser Ellos sabían que esto era obra de José Manuel Valladares Jani, mi amor Tranquilízate Te va a dar algo, chico Además que ahí no dice que fue José Manuel Y segundo Y segundo Estas operaciones se hacen a través de corredores, Ana María Este tipo es un desquiciado ¿Cómo se le ocurre arriesgar Esta cantidad de dinero Que ni siquiera es de él? Esto es propio de taures No de banqueros honestos Jani, mi amor Tranquilízate Tómate el café No quiero café Por favor Además cálmate, vale Te va a dar algo Y tú no tienes pruebas Que haya sido José Manuel Pero las voy a tener Y en cuanto las tenga Lo voy a hundir públicamente Claro que tuve que recalcular los costos Desde que yo hice el proyecto Todo ha cambiado bastante Le advierto Disculpe, España Que no creo que sea el momento Para hablar de esto Anoche tuve una noche real Sí, sí, sí Terrible Yo también Sí, pero yo te vi Te estabas divirtiendo mucho Bueno, debe ser la falta de costumbre Dígame, Gladys Sí, por supuesto Dígale que pase Me van a perdonar, señores Pero tienen que irse Tengo una reunión familiar Gracias Enseguida Enseguida Permiso Buenas Buenas Hermanita Explícame qué quiere decir esto ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí en mi oficina? ¿Yo? Carlota Hasta ti te engañé, ¿viste? Bueno, que yo cogí Mientras causó Es lo que te lo digo, ¿no? Cuando yo viniera para acá Que estuviera mucho cuidado Que nadie me lo conocea Estoy con esta pinta De que esa Se va a pasar Fuera ¿Qué quiere? ¿Vale? Es rectificar de sal Yo estuve pensándolo muy bien De verdad Nosotros tenemos el mismo objetivo Y de verdad no podemos estar peleadas Porque es la única Que está la fuerza Bueno, que lo ha entendido Carlota Yo me puse vacuna De verdad Cuando yo me enteré Que estaba hablando Con ese ponte Sin decirme nada Pero bueno Yo supongo Que tendrá sus razones Y muy buenas razones Y espero que me lo diga, ¿no? Sí tengo razones Las tengo Carlota Cuando se trata de Gustavo Usted se pone muy mal Se pone Se pone muy dependida Y yo lo único Que quise con esto Fue evitarle un dolor Solamente eso Entonces, bueno Me encargo yo de ponte Y me pongo Me pongo de acuerdo con él Y ya Para que usted no tuviera que pasar Por un momento desagradable ¿De verdad? ¿Y que sacó algo? ¿Le dijo algo? ¿No? No, 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 todavía no Pero espero Espero que lo haga A menos que usted No lo eche a perder Ay, no No, por favor No me pierdo Yo le pido Gracias De verdad Y le agradezco mucho Todo lo que está haciendo Por mí Por la memoria de mí Por la que me dice Hipócrita No te creas Que me comí el cuento ¿Viste? Pero voy a seguir Cada paso que des Lo voy a convertir En tu sombra, mijita Estaremos en contacto No, no Claro que sí Quédese tranquila Por Dios Confía en mí Es lo único que le pido Yo la llamo Amiga Amiga Estela sentada Vieja loca Porque lo de Ponte Lo haré solita No quiero estornos Mi papá No sé Realmente De lo que está hablando Ahora El señor está Absolutamente seguro ¿Por qué? ¿Quieres Retirar Tus ahorros? ¿O quieres revisar Los libros? No Lo que quiero es que Le des más respeto Javier Lo que quiero Es que le des El puesto que se merece Y que no lo trates Como lo trataba mi papá Aunque si esta familia Le quedara grande Con eso tú me acabas De demostrar Que no tenías ese derecho Siempre No, gracias Gracias Lo que quería era advertirte Que si no cambias Tu trato con Javier Te voy a contar Lo que están haciendo A mi papá Con su banco Yo creo que será mejor Que te sientes ¿Qué es esto? Te recomiendo No lo abras No lo abras Si lo haces Vas a descubrir La clase de marido Que tienes Tú decides ¿Leíste el periódico? Sí, la página de la bolsa No, aún no ¿Hay algo nuevo? Léela Destaca las operaciones Con las acciones Del grupo Fénix Invirtieron miles de millones Subieron las acciones Y después Antes de cerrar la rueda Las vendieron No, no Y eso no es todo Hoy El grupo Fénix Se declaró en quiebra Claro, por supuesto El que hizo la operación Sabía exactamente Lo que iba a pasar Bueno, ¿y quién tiene Tanto dinero en este país Como para arriesgarlo En una operación así? ¿Quién va a ser? José Manuel Valladares Ese es el único loco Capaz de arriesgar No solamente su fortuna Sino la de su familia Y la de todos los depositantes De este país Pero, ¿tú estás seguro De que fue él, Esteban? El corredor fue Un tal Peña Averigua Si trabaja para José Manuel Si voy saliendo para allá Chao, pues Voy saliendo Chao Hany, mi amor ¿Ya te vas? Ah, sí, mi amor Perdóname Es que se me está haciendo tarde Chao Chao, mi amor Ay, Dios mío Pero ahí tú Me estás haciendo en tu carro Ay, tengo así como Un mal presentimiento ¿Será que están Esos hombres Siguiendo a Esteban? Entonces Detrás de todas Estas operaciones Está Javier Detrás de todas Y cada una de ellas Él mismo lo admitió ¿Por qué? Debe ser por la misma razón Que tú viniste A insultarme ahora Para conseguir Respeto Para vengarse De las humillaciones Que según él Le ha propinado La familia Valladares Ay, ¿por qué no me lo dijiste? Porque pensé que Permitiéndole Quedarse Con esa enorme Fortuna Que ha amasado Y permitiéndole Seguir trabajando En el banco Sin que tú te enteraras Eso sería Una suprema Forma de respeto ¿No te parece? Disculpa José Manuel No, no, no No, no No tienes que pedir disculpas Que tienes que pedir disculpas No debí haberte mostrado eso Pero Tampoco diría que pensaras Que yo le cierro El paso a tu marido Amor, un favor No le vayas a decir A Javier Que estuve aquí Yo necesito Pensar Cómo voy a enfrentar Esta situación No, no, no Por eso No te preocupes Yo no me voy a decir Absolutamente nada José Manuel Que he hecho mal Hermana Tú no tienes la culpa De las mezquindades De los demás No me preocupan Las mezquindades De los demás No me preocupan Mi propia ceguera Diga, Clavis Doctor, el doctor España Quiere saber Si su reunión Va a continuar Por supuesto The show Must go on La función Debe continuar ¿Por qué va a ser? Por fin Sabe de esa bendita oficina Ay, pero me asustaste Papá ¿Qué es lo que pasa? Pasa Que no me gusta Que esté cerca De la doctora Salvat Tiene muy preocupado Que trabaje directamente Con esa mujer Mira, papá Esa mujer Como tú la llamas Es la consultora jurídica Del banco Y la mano derecha José Manuel Va a llamar Y una ladrona De guante blanco También Mira, Fátima Descubrí otro caso Hace dos días Aprobaron un crédito Con la firma De la doctorcita Y hoy mismo Reintegraron el dinero Con un crédito Mira, papá Deje ya ese asunto así Usted hizo lo que tenía que hacer Fátima ¿Cómo yo me voy a quedar Con los brazos cruzados Ante un problema tan gordo? Mi conciencia No me dejaría dormir tranquilo Yo tengo que decirle Al doctor Valladares Que las trampas Siguen en su banco Pero él ya lo sabe Este banco No es suyo ni mío Así que por favor, papá Se lo pido Deje de estar viendo Lo que... Mira, papá Deje ya Mira, Fátima Yo no sé Qué está pasando Últimamente contigo Ese es el ejemplo Que tenemos tu mamá y yo Esa es la moral Que nosotros te inculcamos Secreticos de familia No, doctora No es nada Arreglando cosas de la casa Pero no se preocupe Porque ya mismo Voy a arreglar el informe Que me dije Por favor Lo necesito para el mediodía Ok El permiso se va a poner Bien, puede La doctora Un adiós es que... Alguien Alguien El hizo esto Debe ser un loco de culpar Alguien Que... Que ver Atreverse ¿Qué fue? Tú estabas aquí Yo creí que te habías ido Ah, no, no Que me había quedado Leyendo las cosas aquí Que... Francamente Me han dejado Pero bueno, mira Mejor... Le doy tú mismo Esto es increíble El que hizo esto No le tiene miedo al riesgo Y en este momento Debe estar celebrando Por lo alto La... El triunfo de su locura ¿No? Arreglate Se ha hecho de una fortuna Inconmensurable Pero yo detesto Esa manera de actuar Sí, Holanda Porque es que Es movimiento económico No se puede asumir Como... Como... Como un juego de ruletas No, señor No Yo sé que hay que ganar dinero Hay que ganarlo Con racionalidad Con honestidad Estamos de acuerdo ¿Qué pasa, Julio? Nada Bueno... A ti no te lo voy a ocultar Yolanda Pero... Te confieso que Desde que leí La noticia esta No sé No he podido dejar De pensar en José Manuel Sí, Julio ¿Tú no me estás diciendo Que José Manuel No, no, no Por supuesto que no Claro Para empezar José Manuel No posee La masa de dinero Que... Que se arriesgó En esa... En esa operación Bueno Y entonces, Julio Pero lo que sí me preocupa Yolanda Es que De haber tenido Esa posibilidad José Manuel Habría actuado Con la misma osadía Yo que te lo digo Yo estimo Que en un máximo De tres años Podríamos tener Participación mayoritaria En terrenos clave Como información Alimentación y turismo ¿Y qué pasó Con el área financiera? ¿Y los seguros? No, lo que pasa Es que yo había puesto Mayor interés En los negocios Que salen un poco Del área Que tradicionalmente Han manejado La familia Valladares Sí, pero España No me negará Que esas áreas También requieren En crecimiento Claro, por supuesto Lo que pasa Es que Yo no me atrevería A opinar Sobre materias Que ustedes manejan Muchísimo mejor que yo Por favor, España Tú siempre tan cauteloso Así nunca te vas A levantar a la morena Del piano bar Yo que te lo digo, mi amor Aló Esteban Qué sorpresa Quiero que sepas Que ya te descubrí José Manuel Voy a probar Que Peña Trabaja para ti Y que arriesgaste Todo el dinero De tus clientes Esteban ¿Por qué no te consigues Una amante Para ver si encuentras En qué ocuparte Y me deja tranquilo? Bromea mientras puedas José Manuel Pero estoy muy cerca De destruirte Te voy a enviar Por correo electrónico El método que usé Para no pensar Más en ti Por favor Utilícelo Y no pienses En mí tampoco ¿Qué te parece? Yo te aseguro Que yo no te voy a echar De menos Y ahora por favor Discúlpame Que yo sí tengo Que ocuparme ¿De qué hablábamos? Ay Dios mío ¿Qué pasa? Ay 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 ¿Le siguen las cuentas? Ay Mi guay ¿Aquí le traigo un tocito? Ay No quiero No quiero No quiero Tengo miedo Dice Un aborto Ay no señora Qué susto Le llamo a su doctor O si quiere llame usted Pásame Pásame Aló Mami Mami Cecilia Que tengo Tengo unas puntadas Y unos calambres muy fuertes Si por favor Puedes venir Ay gracias Aló Sí ¿Ya lo tienen todo preparado? Ok Asegúrense de que todo Este bajo control Porque nada puede fallar Sí Esa operación Tiene que estallar Hoy mismo Hola Ya el almuerzo está listo Yo le pongo un puesto Al señor José Manuel También Para que No Celina No me ponga un puesto A mí Tampoco ponga un puesto Para la señora Porque la señora y yo Tenemos un compromiso ¿Ah? ¿Qué compromiso? Usted Me debe un paseo En su carro Y por lo tanto Nos vamos a la playa A almorzar allá Ay José Manuel Yo no puedo Tengo hoy trabajo En la tarde con Bernardo Tengo que estudiar Tengo muchas cosas No, 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 no La actriz está hoy De vacaciones Sería absurdo Que con todo Lo que haya conseguido Hoy No pueda conseguir Algunas horas Para estar contigo Sí, pero es que Bernardo También me dijo Que yo no puedo Faltar a los No, no, no No te preocupes Yo me encargo de Bernardo De lo único Que tú tienes que encargarte Es de estar absoluta Y totalmente preciosa Nunca se ha oído De alguien Que esté a punto De ser raptada Y que no esté preciosa ¿Qué es esto aquí? ¿Tú no tienes oficina? ¿Qué pasa doctora? Yo solamente La estaba esperando Bueno, tú podrías decirme ¿Dónde rayos está José Manuel? La verdad que no tengo La menor idea Hoy al señor Valladares Le dio por meterle Al misterioso Muy chistoso el niño ¿Qué quieres? Quería preguntarte ¿Qué opinión tienes De las amenazas De Esteban y Triago? Ay, por favor España Tú a estas alturas Del partido Todavía te preocupas Por la pequeña figura De Esteban y Triago Ay, Esperanza No hay enemigo pequeño Y eso es algo Que tú ya deberías saber Si Esteban y Triago Quiere perjudicar Al señor Valladares Lo puede hacer Y con él No hundimos todos nosotros A lo mejor Fue para eso Que se tomó La tarde libre Para pensar ¿Qué ingenuo eres? José Manuel Valladares Tiene el mundo En sus manos España Y nadie Absolutamente nadie Lo va a detener Y Esteban y Triago Mi querido amigo Esteban y Triago No se puede considerar Hombre muerto Ese es el tipo Sí señor El que anda con el grandulón Lo que se va a ver Lo que se va a ver ¿Verdad? No se puede considerar ¿Qué ingenuo eres? El que no se va a ver Lo que se va a ver ¿Qué ingenuo eres? El que no le va a ver Lo que se va a ver ¡Suscríbete al canal!